Hoy es el miércoles 26 de septiembre del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que ocurre una vez que un Walmart cierra sus puertas en algún lado. En las últimas décadas se ha documentado de forma exhaustiva las consecuencias no deseadas de la apertura de una tienda Walmart en cualquier lugar. A las tiendas Walmart se les acusó durante mucho tiempo de arruinar la economía local a través de su estrategia de precios bajos. Sin embargo poco se ha discutido sobre lo que ocurre después de que una tienda Walmart cierra sus puertas. Hasta hace algunos años carecía de sentido discutir este tipo de temas. A inicios de este siglo la cadena Walmart abría en promedio tres tiendas por día. Sin embargo por el auge del comercio electrónico las grandes cadenas se han visto obligadas a cerrar sus puertas en cada vez más lugares. La pregunta es ¿Qué ocurre con todas esas estructuras de concreto vacías? El sitio web businessinsider.com titula Esto es lo que le podría suceder a los cientos de centros comerciales muertos en los Estados Unidos. Aquellas tiendas que se encuentren ubicadas dentro de las grandes urbes siempre hallarán la forma de reinventarse. Un gran espacio bien ubicado se puede convertir en una zona departamental o en una iglesia o en una clínica. Vamos que la primera opción para una estructura bien ubicada dentro de una gran urbe siempre será buscar otro tipo de negocio que logre ocupar ese espacio. Pero ¿Qué ocurre en las áreas menos pobladas donde no existe posibilidad alguna de colocar otro tipo de negocio? El sitio web del periódico británico The Guardian titula Desigualdad y oportunidad en América ¿Qué pasó cuando Walmart se fue? Este artículo del periódico The Guardian analiza el caso de un pequeño poblado ubicado en el estado de Virginia Occidental. Si usted alguna vez vio un episodio de South Park sabrá que cuando Walmart llega a una pequeña ciudad manda la quiebra a los pequeños negocios locales. Pero una vez que Walmart se va ocurre una tragedia mucho mayor. De pronto las personas no hallan lugares cercanos donde comprar y se ven obligados a manejar hasta una hora en coche para poder obtener víveres. Es decir que sin Walmart las personas en Estados Unidos con menos recursos se ven obligados a pagar más por sus alimentos. O en su defecto compran alimentos de peor calidad pero más baratos. Además cuando un Walmart cierra sus puertas en un pequeño poblado. Los primeros que sufren las consecuencias son sus empleados. Que difícilmente lograrán hallar otra oportunidad laboral en las pequeñas ciudades. Por tanto hemos llegado a crear una gran dependencia de Walmart. Al grado que las personas de los pequeños poblados sufren cuando la transnacional decide cerrar sus puertas. El sitio web del periódico The Wall Street Journal titula. El gobierno puede querer comprar su centro comercial. Los gobiernos locales temen que los centros comerciales en quiebra arruinen el paisaje y por eso los están comprando. Los gobiernos locales de Estados Unidos se están convirtiendo en los principales compradores de todos aquellos centros comerciales que han sido abandonados. La idea de estos gobiernos es darle algún uso público a esos lugares. La ciudad de Memphis decidió adquirir un centro comercial quebrado, demolerlo. Y en ese lugar está planeando construir un centro comunitario que posiblemente se inaugure en el año 2019. Hasta aquí nos damos cuenta de dos cosas. Los centros comerciales que han cerrado en Estados Unidos solo tienen dos alternativas. O ser comprados por un particular para darle otro uso comercial. O ser adquiridos por el gobierno y darle un uso público. Desde hace tiempo en redes sociales existe la teoría de la conspiración. De que el gobierno de los Estados Unidos a través de agencias federales como FEMA estarían comprando los centros comerciales abandonados con la finalidad de usarlos para confinar personas en caso de algún tipo de emergencia. Y de acuerdo a esta teoría las tiendas Walmart estarían interconectadas a través de túneles que se usarían en caso de que fuera necesario. La pregunta es que tan real es el hecho de que en un antiguo Walmart se puedan confinar personas como si se tratase de campos de la segunda guerra mundial. El sitio web krgb.com titula Cerró Walmart en Brunsville, Texas para reabrir como refugio para menores no acompañados. En enero de 2016 Walmart sorprendió a todos al anunciar el cierre de más de 154 tiendas ubicadas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Una de esas tiendas estaba ubicada en la ciudad de Brunsville, Texas muy cerca de la frontera con México. En diciembre de 2016 Walmart decidió vender esas instalaciones a una asociación sin fines de lucro denominada Southwest Cape Programs. Esta asociación se encarga básicamente de crear albergues para niños de familias de inmigrantes ilegales. En su pantalla usted puede observar imágenes cortesía de Google Maps. Usted puede ver que el edificio está marcado como Southwest Cape Casa Padre. Si nos acercamos un poco más nos daremos cuenta que las imágenes de Google Maps reflejan un antiguo Walmart. Por lo tanto aquí nos podemos dar cuenta de cómo un Walmart cerrado es usado actualmente para confinar personas con estatus de inmigrante ilegal. Pero usted debe saber que ante todo los inmigrantes sean legales o ilegales son personas. Frente a esto Walmart ha dicho que se siente sorprendido y profundamente perturbado. En su cuenta oficial de Twitter la compañía ha asegurado que al vender el edificio jamás tuvo conocimiento del uso posterior que se le daría. Básicamente con ese tuit Walmart se lava las manos. El sitio web dallasnews.com titula Una organización sin fines de lucro en Texas ha recibido más de 1.500 millones de dólares en dinero federal para administrar refugios para niños migrantes. La política de cero tolerancia del presidente Trump contra los migrantes está implicando destinar millones de dólares de dinero público a entes privados como Southwest Cape Programs. Y estas organizaciones usan ese dinero para comprar estructuras cerradas donde se puedan almacenar a los inmigrantes ilegales. En algunas ocasiones la realidad supera las teorías de la conspiración. Durante mucho tiempo se alegó que el gobierno de Estados Unidos podría adquirir los Walmart cerrados para readaptarlos como prisiones para personas. Y lo que ocurrió en Brunsville, Texas es exactamente eso. Sin duda la palabra que mejor describe lo que ocurrió con ese Walmart es perturbador. En conclusión, el avance del comercio electrónico ha traído como consecuencias no deseadas el cierre masivo de centros comerciales incluyendo a las tiendas Walmart. Al mismo tiempo el avance tecnológico está eliminando empleos. Las personas al no poder hallar un buen empleo en sus países de origen han decidido migrar a los Estados Unidos de forma ilegal. Y Estados Unidos al ya no necesitar tanta mano de obra, lo único que se les ha ocurrido es almacenar, literalmente a esas personas, en las viejas estructuras alguna vez ocupadas por Walmart. Lo cierto es que ya no es una fantasía saber lo que hará el gobierno con los Walmart cerrados. Si nadie logra hallarle un uso a los centros comerciales abandonados, ya no suena como una locura pensar que el gobierno aprovechará esos espacios para confinar personas. Pocos hubiéramos imaginado que el día en que la economía ya no nos necesite, tengamos la opción de permanecer dentro de un antiguo Walmart. Sin duda el avance tecnológico tiene su lado siniestro y esta historia de Walmart de Brownsville en Texas es el mejor ejemplo de ello. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.